soy Boripa, te habla Raymond Arrieta y por fin voy con mi espectáculo Raymond viene virado, Boripa prepárate que voy para Connecticut prepárate New Haven, Warbury, Wallingford voy para allá con mi show de stand-up comedy Raymond viene virado, ¿cuándo? el 27 de marzo, 27 de marzo en el Oakdale Theater en Wallingford ahí es que voy a estar, los boletos ya están a la venta no te quedes fuera, solo una función el 27 de marzo los boletos los consigues en ticketmaster.com ¿dónde? y con Erico, voy para allá Buenas noches y bienvenidos al curso para hablar inglés súper fácil, ¡sígueme! ¿dónde aprenderás a hablar ese idioma tan difícil? hoy les enseñaremos cómo hablar si te encuentras un rapero en la calle con palabras tan sencillas como music música muy bien dance baile muy bien, muy bien, muy bien rap caramba, esa me la estudié, déjame verla can you repeat that one? of course rap se quen igual rap estoy bien aprenderás a comunicarte con frases tan sencillas como the rap music is very cool la música rap te da con enseñar el... hey, 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 hey ¿lo digo? don't start, don't start ok, ¿dónde start, dónde start? shut up cállate Carlos gui... me too Carlos give you a contract ah, Carlos es un guillo contra ¿dónde está el estudio? give me the pin ajá ¿dónde está el estudio? está en la... hey, 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 hey don't say that ok don't say that ok, no digas eso no digas eso wow wow the rap singer used golden bracelets and chains ajá los cantantes de rap usan brasiles gordos y changos that's right please stop please stop oh, por favor, para por favor, para you made me sick me estoy sintiendo enfermo you are a moron you are a moron 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 yes, el dice que soy un moron come on, come on come on, come on my friend goes to the concert his name is Angulo mi amigo fue al concierto y le picó no, 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 no no, no, no no, no you are stupid eres estúpido bad bunny likes the mojo isleño bad bunny likes the mojo isleño ah, bad bunny le gusta mojar el leño come on, man come on will you say that bad bunny is a peri no man come on, man that's correct eso es correcto adios, adios nos vemos manana si yo aprendí a hablar español con el curso de inglés de SIGGY ME all right yeah bueno, Benito ahora te puedes ir preparando para el próximo la próxima comedia entonces yo me preparo para la próxima ok, pues dale entonces seguimos por acá ok sí sí, yo Ali dímelo es lo que me acomodo Alejandro wow, bienvenido viste a quien tenemos ahí vacilando aquí todo el día sí, sí el bro Benito está por ahí el bro bad bunny Benito Mano, ¿cómo te encuentras? oye, súper bien gracias a Dios disfrutando de mis litas trabajando mucho y aquí con el más duro con Raymond gracias de verdad que a mí me gusta mucho leer un poco de la vida de ustedes y cuando estaba investigando lo que ha pasado contigo sé que te tuviste que ir a vivir fuera de Puerto Rico un tiempo un tiempito estuve fuera de Puerto Rico este volví me fui otra vez después de María estuve como dos meses con mi familia y luego volví otra vez para allá a seguir trabajando antes que explotara toda la vuelta de la música pero tengo entendido que te gustaba el fútbol pero tú dices soccer y que tú lo querías coger en serio practicaste mucho tiempo el soccer no, sí eso fue mi norte desde pequeño de los siete años jugaba soccer jugaba en Carolina en Quintana cantera jugaste entonces cuando estabas estudiando fuera y entonces me fui para Estados Unidos buscando como que esa oportunidad para jugar las divisiones allá y de momento pasó algo que te disfrutaste no pudiste lograr lo que querías ya dentro tenía como mis 19, 20 años y a esa edad como que tienes que tener ya tienes que estar en un equipo fuerte para tú vivir de eso si no tienes que buscar plan B plan C y dijiste olvídate lo que voy a hacer entonces es la música y la música era como un hobby y ahora era como un hobby y dentro de ese hobby pues como que encontré realmente lo que era para mí y digo que Dios es el que sabe todo lo que va a pasar contigo y así fue bueno pues y hoy nos vas a cantar aquí ¿verdad? una sorpresita ahí para la gente de Puerto Rico una sorpresita ¿verdad? y y anunciando también tu concierto que viene por ahí oye mi primer concierto en Puerto Rico el 28 de marzo en el distrito que es el teatro nuevo en el distrito que esto es lo nuevo espectacular el teatro nuevo que hicieron ahí en el centro de convenciones es la primera vez que puedo como que expresar mi arte y hacerle el show realmente que quiero hacer aquí por primera vez en Puerto Rico que nunca nunca lo he hecho el show contento de estrenarlo con mi gente que me vio crecer que bueno ¿cuándo va a ser? 28 de marzo 28 de marzo y dime ven acá los boletos en ticket pop en ticket pop pueden conseguirlo por ahí todos los boletos para que vean a Raúl Alejandro todas las edades todas las edades pueden ir para allá todas las edades para disfrutar así que pueden pasar por allá desde ya el 28 de marzo disfrutar en este tremendo tremenda sala que hicieron allí en el centro de convenciones cerca del distrito espectacular estrenando Raúl así que en un ratito nos vemos que vas a cantar hoy con nosotros ¿verdad? vas a cantar vas a cantar con nosotros ve acá no se mueva nadie seguimos con más sorpresas en Raúl y su amiga